3, 2 Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y el día de hoy... Ay, no, espérenme, no, el día de hoy no. ¿Es el día de ayer? Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro episodio de Hallew On Demand. ¿Qué es eso? Es que se ve como, este, tren. Comenzamos. Y bueno, después del grito interesante de Dan, de Locomotor. Oye, ya no hace falta hacerle como el de Dragon Ball Z, pero versión japonesa. Así para el próximo video. Pues ya, después de todas nuestras tonterías que ustedes ya conocen, el día de hoy les traemos un contenido que muchísimos de ustedes esperaron. No el mío, sino Netflix. Bueno, ¿quién sabe, no? Los que sí son fan de corazón de Hallew On Demand, segurísimamente sí esperaban la reseña de este contenido. Los que no, está bien, los entendemos. Ah, mejor contenido en YouTube. No es cierto. Pero no importa. Estamos hablando del documental de Blackpink. ¡Uy! No, la verdad es que es un documental con una calidad interesante. ¿Qué pueden encontrar en el documental? Chica. Yo así como de... Además de lo obvio, Daniel, a las Blackpink. ¿Qué pueden esperar del documental? La verdad es que es un documental muy cortito, dura una hora y 19 minutos. ¿Qué hay de interesante? Primero, y voy a hacer este comentario, espero que no me avienten ahí la pedrada después de que lo haga, es que en todos los documentales de K-pop podemos esperar la historia trágica, el momento difícil de cómo llegaron a ser Blackpink, ¿no? O el grupo que ustedes... O sea, Slash, pónganle el grupo que ustedes quieran. Y no estoy diciendo que hagamos, o sea, como de menos su esfuerzo y lo que sea, pero la gran realidad es que ustedes ven cualquier documental de K-pop. Por ejemplo, si ustedes vieron nuestro video de En Pocas Palabras, que fue el primer video de Halloween de Man, hablamos del proceso tan difícil que es ser un trainee de una compañía y más aún siendo una compañía como YG. O sea, obviamente las chicas no lo tenían nada fácil, los exámenes eran horribles, o sea, ellas van atravesando una cantidad de situaciones súper adversas y súper difíciles y chicas vienen, chicas van, o sea, para lograr lo que hoy es Blackpink, pues tuvieron que sufrirle, ¿no? Y aquí va mi comentario a que... Esto lo vas a ver en cualquier documental de K-pop. No es que me estén enseñando el hilo negro, ¿por qué no? Sabemos que hay gente que entrena por 10 años y es más, pasan los 10 años y no debuta. Entonces, pues sí, es bonito recordar sus días de trainees, creo que esa parte es como la parte, no aburridona, pero es como una parte que dices, bueno, lo van a decir sí o sí. Y insisto aquí con el comentario, no estoy diciendo que no me importa lo que hayan vivido las chavitas, pues está cañón, o sea, ¿quién va a aguantar eso? Solo ellas, solo ellas. Por ahí vi algunos artículos y recuerdo bien que decían, hay prensa española, ya saben, prensa española, y si no era prensa de los estados del interior de México, que decía, chicas de Blackpink acusan abusos durante entrenamiento o algo así en el documental, ¿no? O sea, unos títulos escandalosos del documental que tú decías, a ver, no, stop. O sea, si ustedes conocen el K-pop desde hace más de 5 o 6 años, o sea, antes de BTS y Blackpink, ustedes saben perfectamente a qué se enfrentan todos los trainees. Entonces, ahí no nos sorprende a nosotros, o sea, sí debe ser feo si alguien que no es fan del K-pop ve esto y dice, ay, no, ma, pues sí la pasaron horrible, se esforzaron, se entrenaron. Si ustedes son fan del K-pop, no les va a sorprender nada, ¿ok? Y no estoy diciendo que el documental sea malo, sino que, pues, no nos da como el hilo negro de la historia del K-pop y de Blackpink, solo nos cuenta su historia. La parte padre del documental es cuando ellas llegan a la cima y entonces empiezan a platicar sobre la fama, ¿no? Las responsabilidades que les trae todo el éxito de atrancazo. O sea, un día son chicas normales, o sea, en esta parte, en el metro, ¿no? Y al otro día, o sea, ni siquiera pueden salir a tomar un café sin que las acosen o sin que sean famosas, ¿no? Y la gente les pega una foto o lo que sea. Esa es la parte más interesante del documental. Yo creo que cuando ellas comienzan a darse cuenta del gran fenómeno que son, es cuando ellas les cae el 20 de que su vida cambió radicalmente. ¿Cómo comienza la historia? Nos van presentando. La edición, la producción del documental está chingonsísima, ¿no? O sea, además, todos los elementos súper cuidados, todo es rosa. Entonces, es como una línea gráfica espectacular. El documental está increíblemente hecho. Y entonces, nos van presentando a una por una, ¿no? Además, o sea, para los que no son fans, como yo, o sea, no es que no me gusten, pero no soy fan. O sea, no sé quién es quién, ¿no? Y justo, nos van presentando la historia de cada una de ellas. Y a mí me sorprendió muchísimo saber que son un grupo realmente global, ¿no? O sea, una coreana que vivió en Nueva Zelanda. Una tailandesa. Una coreana que vivía en Australia. ¿No? Y entonces, y la coreana coreana. Entonces, cada una de ellas trae un background súper fuerte en el extranjero. O sea, no son coreanas como tal. O sea, son chavitas que, además, hablan inglés espectacularmente. O sea, yo las estaba escuchando. La producción, o sea, el documental en su mayoría, está en inglés. O sea, no hablan casi coreano. Bueno, Lisa habla algo de tailandés, pero el documental está en inglés. Y además, un inglés, ¿qué dices tú? O sea, me voy a la cocina y la entiendo perfecto. O sea, no es el inglés de los coreanos al súper chapa. No, o sea, las tipas están entrenadísimas. Y mis respetos a las tipas por eso. Porque, no manches, yo me sorprendí. O sea, saber que son una fusión real. Que ellas crean su música. Que ellas crean... Bueno, ellas no crearon el estilo. Obviamente, YG está detrás de eso. Pero está cañón. O sea, cómo fueron poco a poco integrando toda esa mezcla de culturas. Porque yo creo que por eso se hicieron tan, tan importantes en el K-pop ahorita. Entonces, llega, lo mezclan y ¡boom! O sea, súper exitazo. Otra parte súper entretenida del documental es ver las entrevistas con gente súper cercana a ellas. Como Teddy, Teddy Park. El creativo de la YG. El responsable del éxito de gente como 21. O de gente como, obviamente, Big Bang. Entonces, él está detrás de Blackpink también. Y entonces, él habla de cómo crean la música. Cómo crean los conceptos. Cómo creó el Whistle, que es la canción debut de Blackpink. O sea, que ellos justamente tenían como un buen de miedo porque decían, es que a la gente aquí adentro no les gustaba, ¿no? O sea, decían que era una canción muy arriesgada. Era una canción súper como, o sea, mi definición de siempre. ¡Meh! Y que no íbamos a tener éxito con ella. Pero no, la gente se equivocó. Fue un bombazo, fue un trancazo, fue un guamazo en Corea. Y de ahí, o sea, el estrellato. Lo último que creo que es interesante es ver el proceso a Coachella. Que creo que es la parte más emocionante y divertida de todo el documental. Cómo ellas, o sea, sin darse cuenta, o sea, llegan a ser un trancazo en Estados Unidos. Que no es un mercado nada fácil. O sea, tenemos gente como, no sé, yo aquí igual y me voy a clavar aquí a los fans de 21. Pero tenemos una GL que se tardó años, décadas en poder despegar en Estados Unidos. O un G-Dragon que tuvo que también machetearle. Y luego llega Blackfin con todo. A decir, pues ya estamos acá, se ganan los gringos, se ganan. O sea, giras en Estados Unidos y en Canadá. Giras en todo Asia. O sea, la verdad es que ellas sí son un fenómeno global. Y sí, sí, porque ya vi a todo el mundo en los comentarios diciéndome. ¿Es el grupo número uno de K-Pop Girlie? Por decirlo así. Sí. O sea, no hay forma. Colaboraciones con Lady Gaga. Colaboraciones con Selena Gomez. O sea, no hay forma de decirles que no. Y yo así de... En mi corazón. Las Wonder Girls mega florearon. Sí, sí, sí. Y eso que también tuvieron colaboración. Bueno, las Wonder Girls, pues yo creo que ellas todavía no llegaron a un terreno tan labrado como Blackpink. Las Blackpink están caminando sobre hombros de gigantes. Y... ¿No hubiera sido por todas las que ya estuvieron? No, no. Y yo, no edites esa parte. No, no voy a dejar. Bueno, aquí la discusión. Y yo creo que el documental da más para hacer un debate que para hablar de él como sí mismo. Porque sí, es verdad. O sea, sí vienen a un camino ya labrado, ¿no? O sea, por gente como Wonder Girls, por gente como GD, CL. ¿Quién más ha estado en Estados Unidos? No me salgan con que BTS porque aquí sí nos vamos a pelear. Pues incluso al inicio, ¿no? Producción ya me está haciendo así porque seguro las armes nos van a matar. No, no, no. Pero es que al inicio del documental incluso lo dicen, ¿no? O sea, que es un camino en el que ya, por ejemplo, Psy, ¿no? Psy, Psy abrió el K-pop. O sea, fue así el Moisés del K-pop. Así abrió el MAC para entrar ahí. Y es lo que dicen al principio, ¿no? Totalmente. De que, pues ya hubo un antecedente y Blackpink pues llegó como para... Cayó en blandito. Ajá. Sí, sí cayó. O sea, sí cayó en blandito. Nadie está diciendo que no se esforzaron por ellos porque, o sea, conforme va pasando el documental dices, no manches, o sea, todas las pruebas, o sea, maldito YG, ¿no? Si ustedes saben todo el chisme de YG, entenderán por qué digo maldito YG, porque era bien intenso el don, ¿no? Ya no está en la compañía, pero por fortuna, pero pues sí, la verdad es que ustedes saben que no cuido mucho a sus artistas en muchos sentidos, ¿no? Ya, el resto es historia. Pero sí, o sea, el K-pop se está volviendo un fenómeno espectacular. Y hay algo que me gusta mucho que dice Teddy, ¿no? Y es como de, entonces, o sea, si yo quiero hacer pop, pero soy coreano, todo el tiempo voy a hacer K-pop. Entonces, yo creo que ahí abre paso a otro debate interesantísimo que es como de, tienes razón, o sea, somos pop y sí somos coreanos, pero somos un pop internacional que le gusta todo el mundo. ¿Por qué solamente categorizarlo como K-pop cuando soy música? Entonces, yo creo que eso está espectacular. Yo amo a Teddy cuando lo dice porque es verdad, o sea, las Blackpink están conquistando, los BTS están conquistando y es pop. O sea, sí es K-pop, es pop coreano, pero sigue siendo música, igual que la de Lady Gaga o la de... que quienes ustedes quieran, o sea, es lo mismo, Justin Bieber, lo que sea. O sea, realmente solamente son coreanos y entonces a veces sí encasillan mucho a los artistas con que, ay, no es K-pop, entonces no es bueno. O es K-pop muy artificial. Cuando ellos, o sea, el K-pop está haciendo cosas experimentales espectaculares. Entonces, llegó el momento de rankear, de darle los pastelitos. Híjoles, es que no puedo... Por producción yo le doy un 5 a este documental, pero no les voy a dar un 5. Por lo siguiente, yo creo que sí llega un punto en el que medio... O sea, pierde un poco la atención del público y eso fue lo único que no me gustó. O sea, como que ya llega un punto en el que dices, bueno, sí, ya coché la presentación, my love is on fire, bla, bla, bla. Y sí aburre en algunos momentos. Entonces, creo que por esa parte en la que aburre, yo le quitaría medio pastelito de arroz y nos vamos a ir con un Black Bean en 4.5 tops. ¿Por qué? Porque gran calidad de contenido. Justo, justo. Justo, solo por la producción, porque la verdad es que está padre. Me gusta mucho que nos enseña a una Lisa muy vulnerable cuando tú la ves en el escenario y Lisa rompe con todos, ¿no? Y acá Lisa llora, las chicas, o sea, Jisoo llora, te cuentan su historia y se les salen las lágrimas y pues sí, es parte de ellas, son humanas. Y es justo eso, te muestra un Black Bean mucho más humano a las chicas inalcanzables del escenario, que son otra cosa, ¿no? Y bueno, esa fue nuestra reseña del día de hoy. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denos like, coméntenos. ¿Qué les parece el documental? ¿Les gustó? ¿Consideran que es un documental solo para fans o es un documental que puede ver cualquier persona? Díganos, ¿qué les pareció? Y bueno, chicos, yo soy Betsy Constantino y este fue otro episodio de Hally on Demand. Los esperamos la próxima.